Vamos, 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 y activa, vamos, dice, más valioso que, vamos, vamos, más valioso que, vamos, vamos, más valioso que, vamos, vamos, esto Montevideo, escucha lo que la ciudad con el, más valioso que, vamos, vamos, más valioso que, vamos, vamos, más valioso que, vamos, vamos, Montevideo, Más valioso que un tesoro, como es Más que un copre con hígote de oro, así va Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para librarnos a todos Más valioso que un tesoro, como es Más que un copre con hígote de oro, así va Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas para librarnos a todos Como usted se envolvió Porque conozco tus entrañas, me refugio en la cueva de mi poesía Concentro mi sacerdía, me transmitirle fuerza a tu vida, día a día Es lo que busca este grupo de arquitectos, la ciudad es jode Montevideo, el escenario de donde sale este trabajo Un razonamiento que puede sacarnos a todos del voto donde nos han dejado Lucharemos hasta el cansancio, haciendo que sea complicado Pásalo por esto, sin comprender su encanto Y mientras tanto, mi grande golpe me he llevado Para poder dar estos pasos que hoy voy golpeando abajo Desencadenando el rap urbano, esto es algo que amo Como ser humano, dejar el planeta mejor de lo que lo mostramos Los macros me eligieron, no siento desfraudados Esto es un material para regruparnos Mientras atravesamos por días y dices Por las cicatrices del mundo A una identidad abierta de lo más profundo de Sudamérica llega Como un respirar, un noble fuerza para hacerse escuchar El que no abandona la lucha, se refuerda la fuerza de estructura De baile, pintura, y que el sentido de verdad no basta La ciudad se lo denula, ante nuestra poesía dañe el corazón Con razón, si nuestra vida está puesta para hacerlo despertar y que madure Todo sigo haciendo realidad los sueños que tuve Que el sol salga sobre la brisa, mi vida se denrita A través de la voz contempló el infinito del mar Como el universo, ayúdame a mirar A un monte de vidrio que nos vio crecer Trajimos algo al que creer Más la ciudad, papá Más la ciudad, más la ciudad se escucha Como es, como es, todo el mundo Más valioso que un tesoro, como es Bajo un cofre con ligotes de oro, así va Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escúchame el volvo Más valioso que un tesoro, como es Bajo un cofre con ligotes de oro, así va Es un prisionero que vino a abrir nuestras celdas Para liberarnos a todos Escúchame el volvo Más valioso que un tesoro, como es Más valioso antes, como escucha siempre yo, respeto, todo el mundo, respeto, punto, 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 respeto. Esto se sabe bien Gracias a todos NARC y DJ EFREV Manteniendo el auténtico Sobre las ruedas de metal Claro que sí Giscope en constante evolución Giscope en constante expansión